Ay no me digas que no, que no me quieres Ay no me digas que no, que no me quieres Porque si tu no me quieres, yo por ti me muero Porque si tu no me quieres, yo por ti me muero Que maquina Ay no me digas que no, que no me quieres Ay no me digas que no, que no me quieres Porque si tú no me quieres, yo por ti me muero Porque si tú no me quieres, yo por ti me muero Con esa cara de ángel te ves tan sensual Con esos ojos tan lindos te ves tan sensual Con ese cuerpo tan bello te ves tan sensual Y una rosa en tu pelo Ay no me digas que no, aunque me duele Aunque me duele, aunque me duele Súbete, la máquina Pa' que yo sepa, ma' Wow baby Ay no me digas que no, que no me quieres Ay no me digas que no, que no me quieres Porque si tú no me quieres, yo por ti me muero Porque si tú no me quieres, yo por ti me muero Con esa cara de ángel se ve tan sensual Con esos ojos tan lindos se ve tan sensual Con ese cuerpo tan bello se ve tan sensual Y una rosa en su pelo Con esa cara de ángel te ves tan sensual Con esos ojos tan lindos te ves tan sensual Con esos ojos tan lindos te ves tan sensual Y una rosa en tu pelo Ay no me digas que no, porque me duele Porque me duele, porque me duele Y dame tu cariño mami Pa' A mí Porque me duele, porque me duele Porque me duele, porque me duele Ay no me digas que no, porque me duele Porque me duele Tu cariño, tu corazón, porque me duele Yo necesito que me duele de tu amor Porque me duele No me lo niegues, dándelo por favor Porque me duele Que a mí me duele Porque me duele, corazón La máquina La máquina Yo necesito que me duele, corazón, porque me duele Yo necesito que me duele, corazón, porque me duele Yo necesito que me duele, corazón, porque me duele